Se da la partida del clásico Ejército del Perú. Busca la punta por fuera Trafalgar por la baranda Cásper que iguala y domina. Va quedando Cásper con ligera ventaja, mejora ciclo de vida para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Trafalgar, en el cuarto lugar muy cerca a Carbone. En el quinto puesto se aprecia a Gengis Khan. Más atrás viene ubicándose, mejorando por el medio Ciro, a continuación Curiosito. Luego viene ubicándose Pitch Perfect. Van ingresando a los últimos 800 con Cásper dominando. Cásper cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar ciclo de vida, en el tercer puesto Trafalgar pegado a la baranda. En el cuarto lugar pasando por fuera McLaren. Están en la última curva y es Cásper el que marcha adelante. Cásper con cuerpo y medio de ventaja, en el segundo lugar va quedando Trafalgar. En la recta final Cásper adelante, mejora Carbone para pasar al segundo puesto. En el tercer lugar ha quedado por fuera Trafalgar y cuarto McLaren. Quinto mucho más abierto Ciro. Faltando exactamente 200 para la meta, ha dominado Trafalgar. Carbone quedó a cabeza. En el tercer puesto Ciro. Faltan 120, Trafalgar en la punta. Trafalgar cuerpo y medio Carbone en el segundo lugar. Primero Trafalgar, segundo Carbone. Llega a la meta. El tercer puesto discutido en Tepis Perfe junto con Curiosito. Luego Ciro, McLaren. Más atrás finaliza Gengis Khan. A continuación Cásper, ciclo de vida. Gana el clásico ejército del Perú. El número 8, Trafalgar. Con la monta de Martín Chuan.